En la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, escucha mi voz, solo mi voz, solo y únicamente mi voz Eso es, así, así, entorna los ojos Y ahora, shhh Aventura incomprensible del Marqués de Sade Hace menos de cien años En varios lugares de Francia Perduraba aún la absurda tradición de que Entregando el alma al demonio Con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas Se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara Y no ha pasado un siglo Desde que la aventura que vamos a narrar Tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales El lector puede creerla o no Hablamos solamente después de haberla verificado Por supuesto, no le garantizamos el hecho Pero le certificamos Que más de cien mil almas lo creyeron Y que más de cincuenta mil Pueden corroborar en nuestros días La autenticidad con que está consignada En registros solventes Nos dará permiso para disfrazar La provincia y los nombres El varón de Boucher combinaba desde su juventud El desenfrenado libertinaje Con el cultivo de las ciencias Y muy especialmente El de aquellas que inducen al hombre al error Y le hacen perder un tiempo precioso Que podría emplear de alguna u otra manera Infinitamente mejor Era alquimista, astrólogo, brujo, negromante Bastante notable, por cierto Y físico mediocre A la edad de veinticinco años El varón, dueño ya de su patrimonio Y de sus actos Descubrió en sus libros Según afirmaba Que inmolando un niño al demonio Empleando determinadas palabras y contorsiones Durante la execrable ceremonia Se conseguía que el demonio se apareciera Y se obtenía de él Todo lo que se deseaba Siempre que se le prometiera el alma Y entonces Se decidió a perpetrar esa monstruosidad Con el único propósito De vivir felizmente Su duodécimo lustro De que nunca le faltara dinero Y de conservar a sí mismo En el más alto grado de potencia Sus facultades prolíficas Hasta esa edad Cometida la infamia Y firmado el pacto Ocurrió lo siguiente Hasta la edad de sesenta años El varón Que disponía tan solo De quinte mil libras de renta Había gastado regularmente Doscientas mil Y jamás debió un céntimo En lo que respecta A sus proezas amorosas Hasta esa misma edad Fue capaz de gozar A una mujer Quinte o veinte veces En una noche Y a los cuarenta y cinco Ganó cien luises En una apuesta Con unos amigos suyos Que habían afirmado Que no podría satisfacer A veinticinco mujeres Una después de otra Lo hizo y entregó Los cien luises A las mujeres En otra cena Tras la que se inició Un juego de azar El varón Advirtió al empezar Que no podía participar Pues no tenía un céntimo Le ofrecieron dinero Pero lo rechazó Mientras que jugaban Dio dos o tres vueltas Por la sala Volvió Se hizo hacer un sitio Y apostó diez mil luises A una carta Luises Que fue sacando En diez o doce fajos De su bolsillo El envite No fue aceptado El varón Preguntó el motivo Y uno de sus amigos Le contestó Bromeando Que la carta No iba lo bastante Bien servida Y el varón Añadió otros diez mil Todo esto está registrado En dos ayuntamientos Respetables Y lo hemos podido leer Cuando cumplió cincuenta años El varón Decidió casarse Lo hizo con una joven De su provincia Con la que siempre Ha vivido En los mejores términos Sin que las infidelidades Tan propias De su temperamento Provocaran nunca El menor roce Tuvo siete hijos De esa esposa Y desde hacía algún tiempo Los encantos De su mujer Habían ido volviéndole Más sedentario Habitualmente Vivía con su familia En el castillo Donde en su juventud Había hecho La espantosa promesa Que hemos mencionado Invitando A hombres de letras Apreciando su trato Y cultivando su amistad Sin embargo A medida que se aproximaba Al término de los sesenta años Se acordaba De su desdichado pacto Y como ignoraba Si el demonio Iba a contentarse Con retirarle sus favores O le quitaría Entonces la vida Su humor Cambiaba por completo Se ponía triste Y meditabundo Y ya casi No salía De su casa El día señalado A la hora exacta En que el varón Cumplía sesenta años Un criado Le anuncia A un desconocido Que había oído Hablar de sus conocimientos Y solicita El honor De entrevistarse Con él El varón Que en ese momento No estaba pensando En aquello Que no había dejado De preocuparle Desde hacía varios años Contesta Que le haga pasar A su gabinete Sube allí Y encuentra Un forastero Que por su manera De hablar Le parece Que es de Marís Un hombre Bien vestido Con una figura Hermosísima Y que enseguida Se pone a discutir Con él Sobre las ciencias Más elevadas El varón Le va contestando A todo Y la conversación Se anima El señor De Boyu Propone a su huésped Y a dar Un pequeño paseo Él acepta Y los dos filósofos Salen del castillo Era época De faenas Y todos Los labradores Estaban en el campo Algunos Al ver gesticular A solas Al señor De Boyu Piensan Que se ha vuelto Loco Y corren A avisar A la señora Pero nadie Contesta En el castillo Aquella buena gente Vuelve a su sitio Y siguen Observando A su señor Que Creyendo Que está Conversando Con alguien Animadamente Agitaba Las manos Como es habitual En esos casos Por fin Nuestros dos sabios Llegan a una especie De paseo Cerrado Al otro extremo Y del que no se podía salir Más que dando Media vuelta Treinta campesinos Pudieron verlo Treinta fueron interrogados Y treinta contestaron Que el señor De Boyu Había entrado solo Sin dejar de gesticular En aquella especie De alameda cubierta Al cabo de una hora La persona La persona con la que Cree estar Le dice Y bien Varón No me reconoces ¿Has olvidado Acaso la promesa? ¿Has olvidado Como yo la he cumplido? El varón Se estremece No temas Le dice El espíritu No soy dueño De tu vida Pero si lo soy De retirarte Todos mis favores Y arrebatarte Todo lo que Te he querido Vuelve a tu casa Y verás En qué estado La encuentras En ello Reconocerás El justo castigo A tu imprudencia De tus crímenes A mí me gustan Los crímenes Varón Incluso los deseo Pero mi destino Me obliga A castigarlos Vuelve a tu casa Repito Y conviértete Aún te queda Un lustro de vida Morirás Dentro de cinco años Pero sin que La esperanza De poder estar Un día con Dios Te haya sido negada Adiós Y el varón Que eso de entonces Se da cuenta De que está solo Y que no ha visto Que nadie se despide De él Vuelve a toda prisa Sobre sus pasos Y pregunta A todos los campesinos Que encuentra Si no le han visto Entrar en la Alameda Con un hombre Todos le contestan Que había entrado solo Y asustados Al verle gesticular De aquella manera Incluso Habían ido a avisar A la señora Pero que no había Nadie en el castillo Que no hay nadie Exclama el varón Terriblemente turbado Pero si he dejado Dentro a diez criados A siete niños Y a mi mujer Pues no hay nadie Señor Le contesta Cada vez más asustado Corre hacia su casa Llama Nadie le contesta Fuerza una puerta Fuerza una puerta Entra Y la sangre Que inunda los escalones Le estalla Anunciando la catástrofe Que se ha abatido Sobre él Abre una gran sala Y descubre a su mujer A sus siete hijos Y a sus diez sirvientes Desparramados por el suelo En diferentes posturas En medio de un mar de sangre Todos ellos Decapitados Se desmaya Varios campesinos Cuyas declaraciones constan Entran y tienen ocasión De contemplar El mismo espectáculo Ayudan a su señor Que poco a poco Va volviendo en sí Les ruega Que faciliten Los últimos auxilios A la desdichada familia Y sin pérdida de tiempo Se encamina Hacia la gran cartuja Donde falleció Al cabo de cinco años En el ejercicio De la más elevada piedad No emitimos ningún juicio Sobre este incomprensible suceso Existe No se puede negar Pero es incomprensible Hay que andar con cuidado Y no creer sin duda En quimeras Pero cuando una cosa Es atestiguada Por todo el mundo Y pertenece como esta A un género tan singular Hay que bajar la cabeza Cerrar los ojos Y decir Así como no entiendo Cómo los orbes Flotan en el espacio Así también Pueden existir cosas Sobre la tierra Que no acierte a comprender ¡Gracias! 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 Gracias.